A los 14 años cumplidos por la colonia Libertad, cruzando hacia San Diego para ponerme a chamar. Es muy joven, dejé mi tierra para poderme superar. Pues ya saben que el hambre está muy perra por acá, ya que andamos en una mejor receta, por estilo ceberiano. Amigos y amigas, saludos y bendiciones amigos, tenemos a hoy que nos vamos a preparar una campechana estilo ceberiano, se me dio a sacar los scallops, se me dio a sacar los para ellos, tengo los tiones, pulpo, camarón, esto es lo que le vamos a echar al caldito, miren ya la tengo el agua hirviendo, esto es para el camarón. Antes les voy a decir lo que le eché, si me cayó, le eché un pedazo de cebolla, un pedazo de jitomate, un pedazo de apio, en cada uno. Le voy a echar un puño de sal, en cada uno, estilo ceberiano señores, miren, un puño de sal, un puño de sal. Ya cuando tenga la comida hecha, que se lo preparan ustedes, pues ya le echan más, pero ahí para que gare un poquito. Aquí lo vamos a tapar, como ya ven aquí tengo el camarón, este lo voy a coser con el camarón y lo voy a moler. Ahí los tengo en mis videos para que ustedes lo miran, ya tengo el camarón, el pulpo, como se cose y todo, este nomás me voy a hacer una campechana estilo ceberiano. Bien, este es el pulpito, que lo vamos a golpear un poquito, para que esté bien aguadito, miren. Bien aguadito. Le das un golpecito para que se cocine bien. Ahí están mis videos, tengo dos videos de pulpo, como cocinar pulpo, ok. Aquí lo voy a dejar mientras se cose toda mi verdurita. Como ya lo golpeé bien golpeadito, ahora lo vamos a hacer a la lumbre, a la agua pues. Ya está, miren nomás, que chulada. Miren nomás, tres veces señores. Miren nomás, para que se hagan chinito. Miren nomás. No sé cuántas van, pero... Ay, ya casi me quemo. Ahí está la última. Esta aquí la vamos a dejar por 45, 50 minutos cosiendo. Ok. 45 a 50 minutos. Ahorita siguen los camarones, miren. Miren esto cómo está. Voy a poner a coser esto. Aquí tengo un camarón. Miren, lo voy a poner aquí para que agarre el sabor. No traje la cuchara, no traje la cuchara. Y aquí lo voy a cocinar. Miren nomás. Porque ahí va a coser los camarones. ¿Sí ven? Después de ahí, miren, lo voy a echar aquí porque lo voy a moler. Aquí no más, para que le den buen sabor. A ver si no se me cae. Bueno, lo vamos a moler. A ver, ¿cómo le hago? Si no lo voy a traer, no se me hagas. Pero ahí va. Miren. Ahí está. Ya saco esta aquí. Entonces, ahora lo voy a moler acá en mi licuadora. Ahora. Voy a agarrar un poquito de agua. Ay, está caliente. No sé cómo iba a agarrar agua. Lo voy a agarrar agua con estos. Se me dio preparar bien preparado, ¿ok? Pero miren, para todo hay maña, menos para la muerte. ¿Ok? Ay, al caldito le voy a echar este jitomatito, miren. Estaba aquí para donde se van a coser los camarones. Ya les dije, para todo hay maña, menos para la muerte, señores. Vamos a moler. Bien molido. Este es el sabor del coctel de camarón. Ahí lo tengo en mis videos para que lo miren. Si, no es la mierda, molido. Esto es el sabor del coctel. Esto lo pueden usar para caldos. Caldo camarón. Un siete mar. Lo que tú quieras. Albóndigas. Ahí están mis videos también para que lo miren. Albóndigas. Es mucho chavillero. De camarón. De res. Ahí lo voy a parar. Este caldito lo vamos a echar aquí, miren. Para que quede en la olla donde vamos a cocinar los camarones. Porque este caldito va a ser el del coctel. El para comer, pues, nosotros. Es nomás. Se me dio otra vez una cuchara. Pero este es el mero fregón, miren. Miren, para toda imagen, miren, es para la marca. Miren. Este es el caldito, el del salón del coctel. O lo que estéis quieran hacer, miren. Ahí está. Miren, la masita. Esa la vamos a dejar aquí. Esa ya no va a servir para nada. Entonces, como ya está hirviendo. La vamos a tapar un ratito. Mientras aquí, pero, esto lo vamos a ver. Bueno, miren, aquí está ya el caldito, miren. Miren, es nomás. Lo vamos a probar cómo va a quedar, cómo quedó. A joder, mero chingadaso. No ocupan de sal ni nada. Miren. Estos son los camarones. Eché estos camarones grandes para parar el platillo. Cuando los haga y para que la cáscara le dé un poquito de sabor también. Pero estos ya están pelados. Aquí son cuatro libras de camarón. En total, dos kilos. Dos kilos. Vamos a comer yo, mis hijos, mi esposa, mi hija. Como unos... Contín niños y todo. Como unos diez personas, pero... Bien sabroso que vamos a comer, miren. Miren nomás, qué chulada. Este caldito va a quedar mero chingadaso, miren. Este ya lo voy a apagar. No es, no es. Es este. Este ya lo voy a apagar porque... Ya no ocupa lumbre. Miren. Así está de rápido y ya nomás lo están vendiendo que se mire y todo bien cocidito. Les voy a enseñar cómo se mire un camarón que ya está cocido. Este está crudo. Si me pueden ver, se ve crudito, miren. Ya cuando está cocido, ahorita se los voy a enseñar cómo va a quedar. Yo creo que ya otra vez voy a cortar otro para ver si ya está cocido. Ahí va, es un poquito más. Está le falta. Está le falta, está le falta. No, no. Está perfecto cuando está cocido. Esa como que tiene mucha lumbre. Ahí está. Bueno, ya van a estar cocidos estos, miren. Ya como ya le pagué. No, está, todavía está crudito. Pero yo le apago la lumbre para que no se pasen de cocimiento y se hacen así más chiclosos. Así nomás le están dando vueltecitas. Sabe bien rico. Vamos a partir otro. Parece que ya está, miren. Ya está cocido. Ya se ve blanco. Bueno, para que ya mi camarón esté listo. Aquí estamos cuidando esta. No sé si la ollita está muy chiquita, pero ahorita baja. Le voy a echar hielo para que no se me cozan demasiado. Lo meneo. Lo meneo para que se infrían mis camaroncitos. Le echo un poquito más. Y no se sobrecocen. Vamos a ver, miren nomás el caldito. Este caldito va a quedar hasta para que te hagas unos clamatos de camarón. Picas el camarón bien picadito. Y te hace bien que son unos clamatitos de camarón. Yo creo que voy a tener que cambiar la olla. No sé por qué. No debe de tirar, pero bueno. Miren. Así queda nuestro camarón. Ya está fría el agua. Ven que está blanco. Y está tiernito, así, jugosito. Si se pasa de rumble, queda así como duro. Chicroso. Y no me gusta. Este ya está. Este va a ser el coctelote que vamos a poner. Vamos a poner aquí. Vamos a esperar aquí como 40 minutos para que esté listo. Ya vieron cómo cocinamos el camarón. Rápido y fácil. Y ahí vamos a esperar el pulpo. Aquí está el pulpo, miren. Le meten este tenedor. Si entra. Es que ya está, miren. Y este pulpo ya está, miren. Ay, está caliente. Pero miren. Si entra suavecito en lo grueso. Ay, no te voy a quemar. Ya está. Como ya está, lo voy a echar aquí en el hielo, miren. Te lo voy a dejar que sin fríe para poderlo picar. Cuando, cuando así tenemos tiempo, lo dejamos y lo metemos al refrigerador. Pero, como nos lo vamos a comer ahorita, aquí ya estamos preparando todo. Aquí está el coctelito, miren. Las sustiones ya las estamos abriendo. Miren nomás, qué chulada. Bueno, miren. Ya está nuestro pulpito. Miren nomás. Para que nomás lo miren, miren. Así lo vamos a cortar todo, ok. Bien cortadito, miren. Para hacernos nuestra campechana estilo seberiano. Y ahorita vamos a hacer todo mezclado para que esté bien rico. Miren nomás. Miren nomás. Si vieran qué suavecito está. Miren. Entonces, aquí lo vamos a echar todo. Y vamos a echar los camarones, porque vamos a mezclar todo. Entonces, aquí miren. Porque de ahí vamos a sacar el coctel y todo. Y no más. Miren nomás. Miren nomás. Aquí vamos a echar todo. Miren. Los scallops. Esta campechana va a quedar bien rica. Miren nomás, señores. Miren nomás. Miren nomás. Esta es nuestra campechana. Miren nomás. Nuestro. Sí, una campechana estilo seberiano. Una. Miren nomás. Qué chulada. Ya vieron. Se le puede echar muchas cosas. Ok. Pero miren. Tiene pulpo, camarón y callo de hacha. Aquí están las opciones. Las pusimos separadas, porque no a todos nos gustan las opciones. Pero miren. Me voy a preparar el platillo. Para ver cómo nos lo vamos a preparar. Miren. Este lo puse así, para ponerlo aquí así. Para que se mire bonito. El caldito. Oh my God. Aquí va el otro. Miren. Este lo vamos a poner. Ustedes lo pueden preparar como ustedes quieran. Pero miren nomás. Qué chulada. Miren nomás. Este camaroncito así. Este camaroncito es tuyo. Dice la canción. Miren nomás. Miren nomás el pulpito. Bueno. Un poquito más de frugo. Le falta un poquito de sal. Por eso les dije al principio que le iba a faltar sal. Ok. Ya ustedes le echan lo que ustedes quieran. Miren. Miren nomás. Miren nomás lo que tengo aquí. Las opciones. Miren. Fíjense nomás. Una. Dos. Una. Dos. Y nomás. Entonces. Ahora le vamos a echar. Su pico de gallo. Miren. Ya saben. Estáis ahí. Como tengo. Tengo mi receta ahí en mi canal. Como hacer un pico de gallo. Y nomás. Muchos. Uno lo voy a hacer con clamato. Y el otro sin clamato. Ahí está. El otro le voy a echar ketchup. Y nomás. Como vieron. Este le eché clamato. Este le eché cacho. Pero. Le vamos a echar también cacho a esta. Que tenga clamato. Porque si no. No le va a dar sabor. Pues. Miren. La gente le puede echar lo que ellos quieran. Miren. Esta es mi. 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 Perferida. Ay. Tengo nomás. Qué chocada. Limoncito. Miren. Este otro. Miren. Lo puse en platos. Porque no tengo el vaso. Pero regularmente. Una caprichana. Un plato de camarón. Va. En platos. No van. De ese. Allá en México. Así lo sirven. Y lo sirven calientito. Miren nomás. Ya se me hizo agua la boca. Oh. Bueno. Esta va aquí. Y esta va aquí. Miren nomás. Miren nomás. Qué chulada. Yo la. Yo la voy a probar. Oh. My God. El caldito. Está bien sabroso. Miren. Como esta no la usé. Esta la voy a echar aquí. Miren nomás. Le voy a echar su piquetina. Así. Miren. Esta es la salsa. La callita. De allá de los paisanos. De aquellos de. Del marisquero. Miren. Ahí está. Esta le voy a echar. La. Que dice culichi. La culichi aquí en el mío. Miren. Este va a ser para mí. Miren nomás. Miren nomás. Nomás para que miren. Que sabroso. Así lo mezclean ustedes. Para que agarra el sabor. Miren nomás. Lo que voy agarrando. Una galletita. Miren nomás. Lo ponemos aquí. Miren. Oh my God. Cuatro libras de camarón. Un pulpo de dos libras y media. A pico de gallo. Miren. No nos gastamos ni. 50 dólares. Que vienen siendo en México. Mil pesos. Y vamos a comer como más de 10 personas. Y todavía voy a llevar loncha. Miren nomás. Miren nomás el gallito este. Miren nomás. Mmm. Si vieron el sabor que tiene. Como ya les dije. Tengo mi video del pulpo. En mis videos. Eh. Cómo cocinar un camarón y un pulpo. Última vez. Miren. Miren. Miren nomás. Que chulada. Eh. Oh my God. Que sabroso está. Así quedan nuestros platillos. Miren. Estilo saveriano. Campechano. Estilo saveriano. Y nomás. Y nomás. Que chulada. Mmm. A comer señores. Saludos y bendiciones. Y espero que lo hagan. Porque está bien. Pasa de hacer. A ver. Miren. Tuto. Miren. 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 Gracias.